Hoy contabilizamos 400 presos políticos, aún en Venezuela. La última vez que hicimos el conteo estábamos hablando de 452 presos políticos. Al día de hoy ha habido 52 liberaciones. Y bueno, esto nos hace dar el balance de las liberaciones y las medidas que han sido otorgadas. En este sentido es bueno aclarar que se han otorgado medidas por los medios de comunicación o por las redes sociales y cada una de estas personas han tenido que ir al tribunal. Algunos no han podido presentarse aún en los tribunales por diversas razones y hasta que no se hagan estas presentaciones no tenemos a ciencia cierta el tipo de medidas que se les ha dado. En algunos casos hay medidas de arresto domiciliario y se cambiaron las medidas por otras medidas sustitutivas de libertad. En otros casos se dieron liberaciones plenas. Y en la mayoría se han dado libertades con régimen de presentación entre 15 días y 30 días. Varía, algunos con prohibición de salir al país, perdón, todos con prohibición de salir al país, algunos con prohibición de declarar ante los medios de comunicación y otros con prohibición de declarar en redes sociales. Eso más o menos ha sido la situación. Todavía estamos esperando que se terminen de hacer todas las presentaciones, pero además estamos esperando las liberaciones. Justo anoche el presidente de la República señalaba que se iban a liberar a todos los presos políticos y bueno, eso es lo que nosotros estamos esperando, que el día de hoy o el día de mañana, como ellos lo han anunciado, se den las otras liberaciones. Todavía tenemos 400 personas en las cárceles, tenemos 6 personas que tienen boleta de descarcelación, aún hay 19 mujeres en las cárceles venezolanas, presas por razones políticas, tenemos más de 190 civiles, más de 150 militares y aún continuamos teniendo retardo procesal. Tenemos cuatro años luchando por la libertad de... ¡Gracias! ¡Gracias!